Bueno, los veros que al mediodía esta delegación ya tenía participación en este campeonato. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, Grisel Cabero, adelante. Una delegación compuesta por 16 personas con discapacidad, continúan paradas acá en el aeropuerto Jorge Bilzerman. Ellos deberían en este momento estar protagonizando un juego, un partido, un campeonato de básquet en el Beni. Y vamos a conversar en este caso con Griselda Tapia para saber qué es lo que ha sucedido. Ustedes, ¿a qué hora llegaron el día de ayer? ¿A qué hora era su vuelo el día de hoy? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no viajaron? Buenas tardes. Bien, somos de la delegación de Oruro, representantes del deporte integrado para el campeonato de básquetbol sobre silla de ruedas, que se está llevando a cabo o que se va a llevar a cabo en la ciudad de Trinidad, Beni. Hemos llegado ayer por la noche a las 11, ya para poder abordar a las 6 de la mañana que estaba programado el vuelo. No obstante, nos han indicado que se ha suspendido por problemas técnicos, pero hasta la hora no nos están dando una solución, puesto que nosotros debemos llegar allá a la ciudad. Y más o menos se han comprometido a poder darnos una solución dándonos boletos de otra aerolínea. Pero hasta el momento no hay nada, nos dan esperanzas. La supervisora de Coyet dice algunas cosas, luego desaparece. ¿Ustedes ya han perdido el partido de mediodía que tenían previsto? En realidad teníamos que tener una clasificación funcional, porque así es la característica de nuestro deporte. Y a Oruro ha quedado sin su clasificación, puesto que no hemos llegado a la hora prevista. Debíamos estar allá para las 12 y media. Muy bien, entonces ellos están a la espera de esta empresa de aerolínea. Les dé alguna solución para que puedan viajar. Vamos a conversar también con los deportistas. ¿Ustedes estaban listos para poder participar de este campeonato a las 12 y media? Muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Daniel Vilcarani, soy atleta del deporte integrado. Sí, nosotros para poder cumplir como deportistas y para llegar en hora indicada en la ciudad de Trinidad, nos hemos constituido el día anoche a este lugar para así abordar a primeras horas para llegar a nuestro destino. Mira, nos vemos nosotros perjudicados y a la fecha no nos dan, hasta esta hora no nos dan ningún resultado. No hay un compromiso que nos diga si ustedes van a abordar hasta horas de la tarde o mañana primero. No hay nada, ¿no? Entonces nosotros queremos solución. ¿Qué queremos, compañeros? ¡Solución! Eso es lo que está aconteciendo. ¿Existe tristeza también por parte de los deportistas? Sí, pues hay decepción porque estábamos con ganas de ir a participar en ese campeonato y nos están cortando las alas lamentablemente, así que queremos una solución de una vez. Muy bien, eso es lo que piden los deportistas. Quieren volar, quieren viajar hacia Trinidad para que puedan participar de este campeonato de básquet que tienen previsto en Trinidad. Piden una solución a la aerolínea para que puedan viajar. Bueno, lamentable lo que está sucediendo con esta delegación. Grisel, estamos a la expectativa. En cualquier momento, retornamos con usted.